Hola que tal amigos que tal como estan? Espero que se encuentren super bien, yo soy Tony y bienvenidos a un nuevo video Amigos míos como ya vieron en el titulo, hoy nos encontramos nuevamente en las calles haciendo preguntas Espero que te guste este video, si es así pues deja tu buen like, deja tu comentario y suscríbete a este canal Así que sin más que decir vamos a comenzar con este gran videazo Hoy nos encontramos con nuestra amiga Paulina, este cuéntanos que es lo peor que te ha pasado durante un 14 de febrero, lo que tu digas, se mancharon conmigo Si, me gustaba un chico en la secundaria, entonces yo le regalé un pastelito que yo hice, muy bonito, pero el, el traía unas flores, yo pensé que eran para mi y eran para otro chico Desgraciado Y si tu le quisieras decir algo a esa persona Pues el se lo perdió, al final terminó con ella y le fue mal Eso mamona ¿Como te llamas amiguita? Si, Kelly ¿Qué es lo peor que te ha pasado durante el 14 de febrero, vaya? Me han engañado ¿Nos quieres contar un poquito de esa triste historia? Bueno, yo estaba en una relación y en el 14 de febrero fue en la escuela Mi novio, seguro, le había dado un regalo a otra chica Y así no te dio nada Ajá, no se acuerdan ni de mí, ni nada ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? Lo que le quieres decir a esa persona, así que ya sabes qué, te puedes mucho ir a... A chingar a otra parte ¿Sí? ¿Siene todo lo que le quieres decir? Sí Bueno amiga, muchísimas gracias ¿Cómo te llamas amiguita? Susana Muy bien Susi, ¿qué es lo peor que te ha pasado durante el 14 de febrero, vaya? No, pues me engañaron, me engañaron ¿Cuéntas un poquito de cómo fue la experiencia? Pues una vez este, fui a la escuela y afuera estaba mi novio con mi mejor amiga Ah, no mamá ¿Algo que le quieres decir a esas personitas que se pasaron de lanza a tu mejor amiga y exnovio? No, pues que suerte y que se vayan a la vez ¡Alto ahí loca! ¿Y quieres agregar un saludo muy especial a las redes sociales o quieres mencionar algo? No, pues saludo a todos, ¿no? Los que están viendo el canal ¿Cómo te llamas amiga? Adaley Fernanda Muy bien chicas, ¿qué es lo peor que les ha pasado durante el 14 de febrero? Pues que no me han regalado nada y me han dejado plantada ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Y algo que le quieras decir a esa personita que pues es muy code y que te dejó plantada? Lo que tú quieras decir Pues nada ¿Y tú chica? ¿Algo que te haya pasado? Pues... me citó porque íbamos a ir a comer Cuando llegué estaba con otra chava ¿Algo que le quieras decir a esa persona? Pues que mínimo me hubiera invitado Llegué y ya no había nada de comida El día de hoy nos encontramos con mi hermanazo Juan Manuel Dejan Una experiencia culera que te haya pasado durante el 14 de febrero Hace como 3 años, el 14, no tenía novia ni nadie y no me regalaron nada ¡Uy qué gracioso! ¡Madre mía! Y lo peor de todo es que había una chava que me gustaba Y yo llegué normal, no, es que pasó, ya sabes, ¿no? Y no, pues que siempre, ¿no? ¿Te mandó el chorizo, no? Me mandó el chorizo, carnal, como Fernan Flo ¿Algo que le quieras decir? Algo que le quieras decir, pues... Se lo perdió, ¿no? Ahorita estuvieras... Todo lo que se perdió, chiquita Todo lo que te perdiste, ahorita estuvieras aquí conmigo jangueando Peter Parker Bueno, seguidos hermanos, seguimos con el video del día de hoy La peor experiencia que hayas tenido durante el 14 de febrero Pues esto nadie lo sabe Pero... Iba en secundaria y pues, este... Me cortaron ese mismo día por andar con otra vieja Pobre cosita fea A la mano, pues... Aparte de que... Sí, yo ya tenía su regalo En ese momento, ¿tú le quisiste decir algo? Chinga tu madre, últimas Pues sí, pues sí, ya se lo perdió, como dice el candy No, se lo perdió, todo lo que se perdió, dice Mira, nomás, esta bichota ¿Algo que quieres agregar en tus redes sociales para que la mano te siga? Pues ya saben que en YouTube es algo como Nani's With Oficial Y mi canal secundario como Nani's Vlogs En Facebook como Nani's With Y en Instagram también Y TikTok Nani's With Oficial O sea, empujas a la hora en todas las redes sociales Nani's With Ándale, me voy a acabar el punto, ¿no? Ándale, sí, Nani's With Y ya Síganme Ya es todo Ya es todo, güey Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero te hayan gustado bastantísimo Recuerda, si te gusta este tipo de contenido Deja tu buen comentario ¿Cuál fue tu parte favorita? Y suscríbete a mi canal Y también sigue en mis redes sociales Para que te enteres de las dinámicas que hacemos En Instagram, en Facebook Y en todas partes Así que nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Pórtense bien Les mando un besito en sus pompitas Nos vemos en el próximo video Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!